¡Suscríbete! En fin, hoy vamos a recordar uno de los asaltos más épicos, lamentablemente no podemos seleccionar la versión difícil del asalto normal porque lo cambiaron y la versión difícil ahora es Epics Perfeccionado, que es la remasterización, es la de Rise of Iron de Señores de Hierro, es la versión Shiba y también supongo que será la versión que regresará con el Cosmódromo de año 4, este es Septiembre, bueno en año 4 regresará Cosmódromo incluyendo todos los asaltos que incluye este. Así que supongo que será la versión perfeccionada, a no ser que estén las dos. ¿Puede ser? Mira, da igual, no vamos a teorizar de eso, espero que me deje entrar solo al menos porque quiero un poco de desafío, ¿vale? Venga, ya has buscado suficiente y sabes que no quiero amigos. Oh, vale, voy a ver si puedo ajustar esto, voy a subir el volumen para que escuchéis la historia mientras ajusto esto. Gracias a los demonios simbiontes y... ...do nervioso a Zabala, y a mí también. ¿Quieres decir que tenemos que volver a la escena del crimen? No creo que los caídos se alegren de vernos. Vale, ahí ya estamos, voy a volver a ajustar el volumen. En fin, ahora es como que si estuviese mirando la pantalla, ¿sabes lo que quiero decir? En fin, vamos. Vamos. Bueno, historia de la justa, que estoy solo como quería, ¿vale? Así que voy a intentar darle algo de caña a este asalto. Voy a hacerlo algo speedrun, ¿vale? Ni siquiera tengo una auricular... Espera, creo que se está conectado. Dadme un segundo, pero como es un speedrun tampoco tengo un segundo para pararme a mirar el auricular a menos que muera o esté cargando el espectro o algo así. Espero que estéis escuchando bien. De todos modos, hay subtítulos ahí. De nada. Creo que no había que hacer nada con eso. Solo está ahí para impresionar. Creo que igual se podía ir por esa zona. A veces estaba abierta esa, a veces no. Ah, no recuerdo cuál era el pedo. Recuerdo que con Rise of Iron fue de las primeras veces que añadieron variaciones en asaltos. Es decir, en las que te salían distintos tipos de enemigos o habían distintos caminos por los que podías avanzar. Recuerdo eso. Y cómo era algo bastante innovador. Han cambiado tantas pequeñas cosas desde que lanzaron Destiny 1 que... ¡Wow! Los que no seáis veteranos de verdad no tenéis ni idea. Incluso los veteranos, sí... A menos que recordéis de verdad cómo era Destiny 1 al principio. No, no, no apreciamos del todo todo lo que ha cambiado. Pero la verdad es que está bastante mejor. No todo, pero... Hay que valorar los cambios. Como que se pueda trepar, ¿sabes? He hecho más de menos trepar aquí en Destiny 1. O sea, es de lo poco que he hecho de menos del 2 cuando estoy jugando el 1. El trepar. Vale, a ver, a ver, a ver. Un poco de calma, ¿eh? Que recuerdo que en esta sala voy a tener que estar una media hora. No, es más, más, más. Es más veteranos, ¿vale? Así que... Creo que voy a poder hacer esto rapidito. Vale. Chill out, chill out. Los snipers, eso está ahí. Ready. Venga, speedrun, speedrun. Sacamos el espectro. ¿Puedo? Ah, no, espera. Te voy a despejar la sala. Catch you. Vamos. Speedrun, speedrun. Vale. Ahora estamos sacando el espectro aquí para abrir esto. Resumen. Vale. Oh, sí. Recuerdo que añadieron esa torreta ahí porque la gente campeaba un montón esa parte en el asalto. Y aunque haya destruido la torreta es como que se reactiva ahora en un rato, ¿sabes? O sea, esa torreta está pensada ahí para que no campeemos en esa zona. Aunque de todos modos puede que vaya. Me parece que había una zona en la que me podía cubrir un poco de esa torreta. Recuerdo que depende qué ocaso es de máxima dificultad con X modificadores. Esto está muy chungo. Ahora está lo suficientemente chungo como para que me fascinen porque estoy solo. Y lo suficiente como para que me pueda sacar un buen speedrun si hago un poco bien las cosas. A ver, un speedrun no al 100%. ¿Sabes? No es que llegue practicando esto toda la semana como para intentar sacar la masa de la velocidad. ¡Oh, Dios! Se me había olvidado las bolitas estas que sacan cuando les pegas tiros de precisión. En plan, ¿quieres darles en la cabeza para matarlos antes pero al mismo tiempo no para que no saquen esa vaina? Creo que eso lo haría cuando le dabas en la cabeza. O al menos hay muchas probabilidades porque la mitad de las cabezas de los simbiontes que vuelas lanzan esas cosillas. ¡Humi! Pon la cabeza ahí. Por cierto, este sniper, no sé si lo sabéis, a los vetranos deberíais, pero es de los snipers más clásicos y mejores snipers legendarios de Destiny, ¿no? Esto era el terror del crisol. ¿Cómo se llamaba? ¿Síntesis de arco largo? ¿Era esta? Creo. ¿Qué vergas? Ahí, ahí arriba. ¡Ah, vale! Había hecho a este colega mío. Tengo una reliquia. ¿Reliquia? ¿Se llama? No, un artefacto que hace que pueda golpear enemigos y hacerles mis amigos. Ya os digo que no quiero amigos, ¿vale? Y va lo mismo para los enemigos. Doble para los enemigos. Vale, mira, tú te comes esto. Que yo sepa, no hay jefe... Bueno, sí, me parece que hay algún jefe quizá final, igual. No sé. Debería estar haciendo esto. Vamos, ha caído estos retas. Vale, tenemos esta de aquí. Vale, me voy a ocupar de esta. Vale, en verdad se las destruye rápido. Lo que no me gusta porque en el mapa las ves activas todo el rato y no sabes cuando se reactiva. No tengo ni el auricular. Ahora me pongo el auricular, tío. No tengo ni el auricular. Bueno, a ver, por ahora se están matando entre ellos. Creo que a la maga la voy a dejar un rato. Para que... Mira, espérame. Con una mano de auricular. Profesional. Uy, espérate el de atrás. Vale, vale, vale. Mucho mejor. Mucho mejor. Lo que hace el sonido, ¿eh? Lo que hace el sonido. Me siento como el doble de confianza. Y por eso puede que tenga el doble de problemas. Pero nada, nada, nada. Esto va a ir bien, esto va a ir bien. Demasiado veteran vibes, ¿vale? Demasiado vibes de veteranos como para que falla ahora. Ahora estoy recordando por qué me hice guardián. ¿Sabes? Por qué me escogió el viajero. Ahora lo recuerdo todo. Yo, man. Ese pinche sniper. Me ha terminado rayando, ¿eh? Te lo juro. O sea, digo, ahora me ocupo de él. Ahora me ocupo de él. Y al final me ha terminado cabreando. De gracia. Muerte ya. Y compañero también. Toma, nanobots. No queríais. Si va, toma, si va. Se me va un poco la flaca, ¿eh? Por cierto. Bueno, no sé si actualizaros un poco respecto a mi situación con la casa y eso. Porque esta casa en la que estoy ahora mismo no es mi casa. Vale. Y tengo que venir aquí a grabar desde una punta a la otra del pueblo. Vale. Por eso se ha dado complicado. Quiero explicaros eso mejor. ¿Sabes? Pero es que todavía quiero terminar de dejar claras unas cosas. O sea, de terminar de saber qué ha de convivido, ¿vale? Porque aparentemente no se puede instalar fibra en mi nuevo bloque. Por eso han tardado tanto. Así que aparentemente no lo van a poder hacer. He visto lo de internet satélite que no me convence para nada. Porque por lo que veo no es para videojuegos. Al menos de este tipo. Y no sé qué voy a hacer. Igual la hago de esta mi oficina. Al menos por un tiempo. Igual busco otro piso. ¡Wow! Vaya salvada. Dios mío. Vamos a dejar de hablar de esto ahora por un momento. Ya os lo explicaré mejor en otro video. Mejor porque, como os digo, es un poco complicado ahora. Pero sí, es un poco complicado grabar videos. Y eso, pero aquí estoy con vosotros. ¡Oh, Dios! Lavanda sonora. No sé si estáis... Ve a subiros un poco el volumen. Tienes que escuchar esta banda sonora. Es la mitad de la sonora. ¡Oh! Este sí que me cunde como colega. El Lottas está invisible. Tú no, tú muertes. Vale, es hora de cambiar un poco de armas. Me estoy cansando de brote primario. Vamos a pasar a una Necrochazam o algo. Venga, una Necrochazam y... Y un fusil de fusión. Y, bueno, el lanzacohetes tampoco le he usado mucho. Vamos a disparar. Está cansándome de tanto... De tanta ráfaga. Dios, que me ha explotado por ahí. ¿Qué vergas es esa? ¡Ah! Mi colega, que ya no es colega. Ah, no, este no era mi colega. Este es el jefe. El Drexis. Mucho de menos estos rockets. Si no sabes a qué me refiero, básicamente es que puedes cargar más de un lanzacohetes en un lanzacohetes. O sea, más de un cohete en un lanzacohetes legendario. De este ni dos es su lupas. A menos que tengas la ventaja que hace que puedas cargar más de un cohete. Después de volver a cargar o algo así. Ahora no me acuerdo de esa ventaja. Sí, está interesante para los lanzacohetes. Vale, por fin hemos pasado. Esto también vendría a ser la mitad del asalto, ¿vale? Ahora queda como un cuarto. La primera parte, el primer cuarto del asalto es llegar aquí. Luego aquí está la mitad del asalto. Y ahora queda el final, por así decirlo. Bueno, de hecho, ¡guau! En verdad, no sé cuánto voy a tardar en despejar esta sala ahora. La del... El caminante. Es verdad que aquí en Destiny uno también nerfearon el martillo negro. No sé hasta qué punto. No sé si me serviría ponerme el martillo negro. Porque este arma por chitada que parezca no me va a servir contra el caminante. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale, mira, voy a ponerme esto. Voy a ponerme un francotirador. Y voy a ponerme el galahorn. Es que voy a mirar si tengo un susurro. O sea, susurro. Joder, se me va la flapa. A ver si tengo uno de los martillos negro, como se termina así llamando. ¿Estás vacilando? ¿No lo tengo? ¿Lo habré infundido? O sea, la mayoría de cosas las tenía en la Xbox. Porque empecé jugando en Xbox y luego me pillé la Play en Rise of Iron. Y estuve jugando con las dos consolas hasta que dije, wow, seis personajes son demasiado. No había crosshift entonces. 200 de incursiones completadas en Play y 100 en Xbox con los distintos personajes. Es una locura. Fuck it, man. Vamos a ir con esto. Vamos a ir con esto porque es que tampoco hay mucho mejor. Oh, sí. Algo realmente útil son los paquetes de munición pesada. Acabo de recordar que existen. Vamos a sacar los partidos. Vale, me parece que hay que esperar a... A ver, creo que habrá un caminante. Ahora no recuerdo si en la versión de Rise of Iron igual lo habían sustituido. Déjame recargar la munición primero. No sé si... A ver cómo está la munición. ¡Olé! Ya ves, compré un montón de munición. La última vez me rayé porque siempre que entraba a Destiny 1 no tenía poca. Déjame sobrar. Demasiado. Vale, ese está acabadísimo. Deja que te dé aquí en el codo. Muerte por disparo en el codo. ¡Uuuh! Espera, ¿qué tenemos aquí? Ah, vale, es la nave. Pensé que era un aullador que me da más miedo. Vamos a sacar esto flawless. ¿Vale? Un veterano no pudo morir aquí en este asalto. Más de 400 veces he hecho este asalto. Al menos. Así que no puedo morir ni de coña tú. Trickshoot y agua. Va, a terminar ahora. Espera. ¡Pah! ¡Pah! Dios, qué problema tienes con morirte, tío. A todos nos llega el momento y ha llegado el tuyo, tío. ¡Oh! ¿A dónde vas, homie? ¿Y a dónde vais vosotros, homies? ¡No te puedes confiar de estos desgraciados! ¡Dios! Menos mal. Menos mal que le ha llegado bien esa nova. Porque la llego a tirar mal ya y la termino de liar ahí. Venga, otro. Venga, otro. Pa' vos otro, pa' vos. Espérate. Uno, dos... ¡Oh, mira! Pensé que ya tenía las balas. Muerte. ¿Vale? Muerte. Muerte. Y... Muerte. Y está el típico francotirador ahí. Este edificio está como bugueado y mira, por aquí no le afecta. Ah, vale, sí. Eso es porque me quería hacer quedar mal el juego. No, pero hay una parte en la que es como... Que le puedes ver, pero no le puede dar. Hay una parada invisible. Los veteranos igual sabéis a lo que me refiero. Pero es por el otro lado. Yo echo de menos esta sala de esqueletos. Mis compadres. Mis panas. Mis parces. Mi fan. Os dejo escuchar. Mis homies. Mis homies. ¿Cuánto tiempo pasaban estas? Esperando a que se me cargue la super. O cambiando armas. O esperando que se reúna la gente en la escuadra. La risa. A ver, a ver. No, no, no. No me fastidies. ¿Vale? Vamos a hacer esto serio. Estamos serios. Concentrados. Veteran vibes. Vamos. Saludos homies. Saludos homies. He echo de menos la versión normal. No la sirva. Pero hey. A ti también te echaba de menos, tío. Ahora. Ah, sí. Vosotros están... Vamos a rezar con ellos un poco. Hey. Me... No, tío. Pensé que me van a dejar un ratillo ahí a hacer la broma. Pero no, tío. Esta gente tiene prisa aparentemente. Oh, sí. Tengo que limpiar toda la sala. Venga, mataos entre vosotros. Muy bien. Muy sano. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Tengo una munición pesada. Ahí. Bueno, vamos a despejar rápido. Vamos a entrar a ese cubete y vamos a cargar pesada y vamos a ponernos serios. Yo, parece... Vamos a usar el sniper para romper las cosas estas rojas porque con el cañón estoy tardando demasiado. Hay que pensar esto rápido porque esas vainas se van a reactivar. No sé muy bien qué tan difícil va a estar esto. ¡Cree! Lo tenemos a ser un rehecho porque somos veterans, ¿vale? Veterans con veteran vibes, así que... Esto está hecho. ¡Prepárate para el compaso! Combo de Granada, Galahony, Superman. A pillar, güey. Ahora es cuando muere solo con este combo y digo... Vale, vale. ¡Oh, sí, es verdad, vi ascoos! Vale, vale, vale. ¡Buah, me acabo de recordar esta mecánica! El primero no tenía ningún tipo de mecánica que yo recorde. Me parece que lo matabas y ya está. Solo que tenías que tener cuidado con las tremendas oleadas de enemigos que había. Que, por cierto, aquí también las hay. Calma, 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 calma. Que no me he puesto la super de reanimarme. No me facilís. Por si no lo sabéis, en Destiny no hay una super para reanimarse a uno mismo. Al menos si eres hechicero, Master Race. Vale. Creo que lo ideal es bajar esas vainas con el Sniper. Tenerlo preparado por si acaso. Ah, mira, esos son los que necesito. Con esos cañones tengo que bajarle el escudo. Vale, vale. Algo que voy a hacer antes es... Por favor, no me matéis. Cargar la pesada. Dime que ya ha pasado el tiempo, por favor. Ah, 40 segundos. Bueno, venga, vamos a aprovechar. No pasa nada. Luego lo cargamos y luego lo aprovechamos. Por ahora tiramos sin pesada, como en Destiny 2. Al menos que me suelten algún paquete que estaría bien. No sé por qué me imagino a un engrama umbral, tío. Con el efecto que ha soltado al principio. ¡Oh, pensé que era un exótico! ¡Oh, vale! Acabo de recordar que solo tiene un disparo el cañón, vale. Y le daba la escoria. Muy bien. No pasa nada de otro cañón por ahí, así que... ¿Podéis soltar la munición pesada? Por favor. No. Vale, espérate. Se pone serio el Sepix. Está afinando puntería. Llevaba tiempo sin jugar. También es Epix. Tiene que acostumbrarse. ¡Tú, güey! No me pongan las cosas más difíciles. ¡Uh! Espérate que la salud... Y no puedo poner dietas aquí ahora que recuerdo. Menos mal que lo he recordado antes de intentarlo. En verdad lo iba a intentar. Pero menos mal que no era tan necesario. Bueno, ahora estoy cargando el disparo. No sé cuánto se puede cargar. ¡Oh, vale! Apretado ya. ¡Oh, y esa super que he cargado de la nada! Dios, la última vez que he mirado, que es como hace menos de un minuto, no tenía super. Dios, aquí no sé cómo la ha cargado tan rápido. Supongo que las bajas a los manes esos. No te pongas escudo... Voy a dejar de preguntarme cuántos escudos tiene y eso y voy a darle todo lo que pueda porque... Vale, vale. Bueno, a ver, con los galahons que voy a cargar ahora... La próxima ronda será un poco más ligera, creo. Mejor cargarlos ahora porque hay que esperar otros cinco minutos para los próximos. Soltadme pesada también, no seáis ratas. A ver, a ver, con calma, con calma. Vamos a apuntar a la cabeza. Como hay que hacer. ¡Ole, ole! ¿Has visto la precisión, eh? En verdad con el predestinador no hace falta ni apuntar, ¿sabes? O sea, desde la cadera ya le das en la cabeza. Sobran bastante marco para fallar con este arma. Que, por cierto, regresará con la cámara de cristal este año 4, en Destiny 2, el 22 de septiembre. Aunque, hablando de eso, el 22 de septiembre es cuando llega el DLC año 4 y tal. Pero, me parece que el contenido de Destiny 1 tendrá como otro tipo de fechas en las que irá siendo lanzado. Para no lanzarlo todo de golpe. Y ya os lo comenté eso. Y venga, vamos a darles. Vamos a concentrarnos. Buen Galahorn, el buen Galahorn. Joder, cuando el Galahorn no hace el efecto ese de la manada de los... A veces se buguea y como que no termina de hacer el daño que podría hacer. Dios, me he quedado ascado ahí. Qué miedo. Vale. Bueno, ahora hay que esperar unos 4 minutos a que cargue la pesada. O que uno de estos desgraciados se porte bien conmigo. Me suelte un poco de pesada. A ver, también lo voy a dar ahora con el sniper. A ver, porque no me cunde tenerlo por aquí, merdeando. Marchese, marchese, güey. ¡Oh! Dios, casi me mato yo solo ahí por rascarme la cara. Vale. Vale. ¡Oh! Esta salita me encantaba. Aunque acabo de recordar que... ¡Ah! En esta versión hacían que pudieran pasar más fácilmente por aquí para que no capteases tanto. ¡Pack you, simbiantes! Dios, 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 Dios. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Vale, vale. Tengo super... No sé lo que tardará en cargar pesada. Pero ojalá me suelten un poco. Con la super un poco de especial y quizá algo de pesada. Toma todo rápido. Venga, vamos a empezar a darle a este. ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué vienes así, tío? Tranquilo. Ese cañón es poderoso, en verdad. ¡Tú, córete! Ahí está. Dios, casi se escapa. Casi se carga eso. Vale, bueno, hay tropecientos enemigos que hay que limpiar, pero... Venga, muévete ya. Es un poco arriesgado este saltito que he pegado aquí, pero quería... Quería darle bien. Esta vez, Cedrix, no puede escapar. Ni lo hará. ¡Oh! La buena pesada era el momento. Ni antes ni después. Pues el momento oportuno para usar la pesada. Y matar a este desgraciado. Dios, esa granada le ha caído perfecto, ¿no? Por lo que he visto. Sí. Hay que tener un mirar con el confrancotirador a la vieja usanza. Cuando habías estado aquí tantas veces que te habías quedado incluso sin paquetes de munición. ¡Morite! ¡Morite! ¡Hey! ¡Oh, las semillas de Eter, qué recuerdos! Dame una llave maestra, ¿no? A ver, igual me la dan ahora al terminar. Me parece que aún no ha terminado del todo. Dame la llave maestra, venga. ¿No? Bueno, eso es lo que hacía emoción antes estos cofres, ¿sabes? Si me diesen una llave maestra por cada asalto no tendría gracia. Y tú, eres un obstáculo fenomenal. Mira estas vistas, weeey. Tengo ganadas de ver esta en Destiny 2. Supongo que vendrá la versión de Rise of Iron, la más actualizada. No sé si mencionaron, de hecho, qué tipo de versión vendría. Ya pasaremos por los detalles de ese tipo cuando se acerquen las fechas y den aún más detalles sobre lo que traerán en año 4. Pero espero que lo hayáis pasado bien conmigo, recordando viejos tiempos, los que seáis veteranos y sabiendo lo que es ser un veterano, los que no seáis veteranos. Aunque ya os digo, esta es la versión Rise of Iron, la de veteranos es aún más original, más épica. Incluso la banda sonora, la original, es la que más mola. Tendríais que haber estado, en 2014, en los que estuvisteis unos cracks. Pero bueno, si no, aún podéis ser cracks, supongo, en algún otro momento de Destiny. Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Cuidaos, portaos bien. No sé qué más iba a deciros al terminar este vídeo. Igual lo del piso y eso, pero creo que lo vamos a dejar en otro vídeo. Así que ya la próxima vez que matemos a este man va a ser el 22 de septiembre. Bueno, no, ese día seguramente haya demasiado que hacer como para ir directamente a por este man. Pero en cuanto esté disponible, iremos por él, ¿vale? Y eso. En fin, guardiores, espero que os haya gustado el vídeo y lo hayáis pasado bien conmigo. Espero que te hayáis un muy buen día, un día fenomenal, excelente, magnífico. Y decirle a vuestra madre que la queréis, bendiciones. Y nos vemos ahí, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.